¿Qué ventajas presenta respecto a otras técnicas? Podemos hacer una máxima densidad, que es decir, podemos unir las unidades foliculares una cerca de otra para quedar más natural posible. Podemos regular la profundidad del cabello, de acuerdo con el pelo de cada paciente, es la su profundidad exata. Podemos regular el ángulo, hacer un ángulo totalmente natural para que pueda el pelo quedar en su angulación normal. La densidad. Podemos hacer una mayor densidad y con mayor tasca de crecimiento. Cuando nosotros enrientamos la unidad de foliculares dentro de estas agujas queda protegido con la agujas. Y con esto, cuando enrientamos la piel calva, se desliza dentro y con esto podemos llegar a una mayor tasca de crecimiento. Podemos llegar hasta 100% de los pelos trasplantados. Podemos llegar a tener un resultado totalmente natural. Y con estos instrumentos ha cambiado el trasplante capilar. La otra técnica anterior, la técnica de la pinza, a la cual nosotros hacemos la incisión prévia. Corremos una pinza, abrimos y vamos ir retando uno a uno. Pero tenemos las desvantajas. ¿Cuáles son? Primero, se hace una incisión mayor, que cabe en un mínimo 3 a 4 enretos. Segundo, mayor porcentaje de fibroses. Tercero, tenemos un aspecto menos natural, donde podemos observar la salida perifolicular con mayor diámetro que nosotros podemos observar en esta foto. Primero, mayor porcentaje de fibroses. 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 Gracias por ver el video.